Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes para Madrid y quizás de madrugada para otras partes del mundo. Un saludo para toda mi gente bonita. Estoy en exteriores y bueno, bienvenidos una vez más acá a mi canal Yugearte. Bueno, sabemos que soy un recién llegado, perdón. La semana pasada anduve por Getafe. Ahora estoy en Usera, un barrio de los que circunda la gran capital de Madrid. Que de paso está a decir que está en el mismo corazón de la península. Por tanto, no está rodeada de mar. No tiene posibilidades de mar, pero ustedes pueden ver que han hecho una serie de lagos artificiales y de parques espectaculares. En donde hay vidas silvestres, en donde la familia madrileña viene a pasear, en donde encuentran un lugar con muchísima calma, en donde se puede reflexionar, en donde se pueden hacer planes y en donde se puede, según Fabián, practicar deportes náuticos. Cerca de aquí hay personas con kayaks circundando y jugando. Hay juegos acuáticos de básquetbol, juegos acuáticos de polo, vidas silvestres, un verde marrón lógico de esta área del mundo muy apreciable. Y bueno, estamos pasando un ratiquito. Quería presentarles esto, un dato curioso. Acá Madrid no tiene mar, pero sí tiene lagos artificiales. Y me han contado que tiene hasta playas artificiales donde tienen siembras de arena, dunas, donde la gente vuela la imaginación y al parecer caen de soplo en lugares cercanos al Caribe. Buenas tardes, nos vemos una próxima vez. Este es mi canal.